Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo llevar la presión correcta en nuestras ruedas de bicicleta Ha pasado que muchas personas a veces por desconocimiento se van al grifo inflan su llanta con esa manguera que hay en los grifos echan aire y a veces ¡pum! revientan la llanta, revientan la cama de interior incluso helado, se abre se revienta también y tienen que cambiar el ring tienen que cambiar la cama de interior y la llanta exterior entonces eso muchas veces pasa por desconocimiento o caso contrario andan con la presión muy baja entonces al tener la presión muy baja la cama de interior se mueve y la válvula donde se infla se tuerce entonces se corta se corta la cámara y entonces este se daña la cama y tienen que ir a cambiar una cámara nueva porque ya está prácticamente sin válvula para inflar es imposible parcharlo entonces lo importante es llevar siempre una presión correcta en las ruedas ¿no? ¿cómo nos damos cuenta de eso? cada rueda es diferente por ejemplo acá tengo una rueda económica de una bici de paseo de niño este es RIN 12 ¿no? todas las ruedas se dan bicicleta, motos, autos viene primero la marca de la rueda ¿no? acá está la marca ¿no? esta es la marca de la rueda luego de eso vienen letras pequeñas por acá por ejemplo acá hay unas letras que dicen 12 por 1,95 ¿cierto? 12 por 1,95 eso es 12 de la circunferencia del RIN por 1.95 es el ancho el ancho de la rueda ¿no? el ancho de esto entonces eso es 1 ahora tenemos otras letras más pequeñas que están por acá siempre vienen ahí ahí dice B inflato 35 a 46 35 a 46 PSI 35 a 46 PSI 35 a 46 PSI es un rango que se debe respetar es un rango que se debe respetar o 2.5 a 3.2 bar eso es este en otra medida de BADES ¿no? normalmente nosotros conocemos bueno acá en Perú y Latinoamérica el PSI ¿no? usamos los PSI entonces esta llanta debe trabajar entre 35 a 46 PSI yo en lo personal no recomiendo nunca sobrepasar esto o llegar al límite de 46 PSI ¿no? podemos darle hasta 40 a 38 PSI ¿no? en esta llanta económica ¿no? nunca llegar a 46 PSI ¿no? porque a veces es el máximo que aguanta ¿no? y a veces se puede abrir la llanta ¿no? entonces entre 35 a 46 PSI es el rango ¿no? ahora sacamos otra llanta por ejemplo acá tengo una llanta RIN 16 esta llanta igual viene acá su medida ¿ve? 16 x 2.125 ahí está ¿ve? logran ver y acá está su marca ¿no? su marca de la llanta al otro lado y acá dice máximo ¿ve? la presión máximo inflado para 36 PSI ahí está 36 PSI es lo máximo que ustedes pueden inflar o sea como les digo nunca llegar a 36 es un 30 un 30 de presión ¿no? es lo que determina el fabricante ¿no? nunca hay que irse al top secamos otra rueda acá tengo otra este es RIN 20 es más grande este llante es acá está ¿ve? 20 x 2.50 ¿ve? RIN 20 de circunferencia y 2.50 de ancho vemos que es más ancha ¿ve? es más ancha 2.50 es más ancho que la A22 se queda 1.95 queda un poco más delgada entonces también tenemos su presión de aire ¿ve? acá está inflate ¿cuánto dice? ahí está entre 40 y 65 PSI ese es el rango ¿no? 65 también es un poco elevado para una persona que son RIN 20 o un 50 máximo ¿no? no hay unos más estamos hablando de llantas económicas ¿no? para muchos me han preguntado también ¿por qué tú le echas este 50 40 80 hay llantas de bicicleta que incluso llevan 100 150 de presión ¿por qué tanta presión? me han preguntado a varias personas que manejan auto si al auto yo le he hecho este 25 35 PSI máximo ¿cómo la bicicleta puede llevar más presión que un auto? por ejemplo aquí tengo una rueda que es una rueda de ruta esta es una rueda de ruta esta rueda acá vemos que es 700 por 23 la medida es 700 la circunfidencia es una medida alterna y 23 es el ancho ¿no? el ancho es delgado es una de bici de carrera de ruta de carretera ¿no? entonces por acá está la medición de presión acá tenemos máximo recomendado inflado presión 125 PSI ¿está bien? ahí pueden ver ahí está 125 PSI ahí está entonces ¿por qué esta rueda lleva tanta presión? un auto lleva solamente 30 ¿no? y esto es 125 yo pregunté a muchos colegas mecánicos de autos de Senat y de la Uni no me podían responder esa pregunta esa pregunta este me decían que no sabían simplemente ¿no? entonces yo me puse a indagar en internet en los libros acerca de neumáticos entonces este encontré de que mientras un neumático es más suave y más delgado necesita más presión para que no se deforme no se deforme ante el peso que uno sube por eso los carros las llantas cuando tú las dejas sacas del lado del auto las llantas mantienen su forma y tú te cuesta aplastarla con las manos porque tiene más relleno ¿no? tiene más composición de material entonces necesita menos presión para que pueda mantenerse ¿no? porque son más anchas en cambio una rueda de bicicleta es más delgada las ruedas pesadas de bicicleta que son gruesas llevan menos presión pero las ruedas de bicicleta que son de Kevlar ¿no? llevan ese llante adentro que son más delgadas más livianas y se doblan así y se llevan más presión llevan más presión ¿por qué? porque se van a deformar rápido ¿no? en cambio las económicas que son gruesas llevan menos presión entonces ese es el motivo por ejemplo un trailer la carreta atrás que llevan un contenedor espeso ellos llevan también presiones altas en las llantas de la carreta porque cuando van a subir el contenedor atrás las llantas este no se deformen por eso cuando tú ves un trailer pasar por una pista a veces pasar por huecos la carreta rebota ¿no? entonces cuando ya se sube el contenedor atrás el trailer se estabiliza mejor la conducción es mucho mejor ¿no? entonces esa es la respuesta porque muchas personas se dan ¿no? ¿por qué mi carro lleva menos presión que mi bicicleta? ¿no? entonces ese es el video que yo he hecho en esta ocasión para que poder enseñarles acerca de las presiones y acerca de algunos mitos que uno tiene a veces acerca de eso ahora ¿cómo podemos controlar las presiones también? es importante por ejemplo podemos comprarnos adquirir yo utilizo esta pistola con manómetro que viene acá con una una boquilla la coloco en la válvula la cierro y presiono acá y empieza a salir el aire y me va marcando la presión que tiene este cada este cada vez que yo inflo ¿no? es lo recomendable utilizar y tener una presión correcta si no tenemos esto porque esto funciona como un compresor ¿no? no podemos adquirir podemos también este usar una bomba que es un poco más económica ¿no? esta es una bomba de piso que vamos a inflar viene también con su manguera viene con su manguera colocamos enganchamos y empezamos a inflar y tiene su manómetro también ¿ve? para medir la presión tiene para medir la presión adquirimos una bomba con un manómetro ¿no? en caso tampoco tengamos esto hay unos medidores de auto bueno no son tan precisos porque yo he comparado supuestamente estos equipos son calibrados hay unos medidores de auto que son económicos creo que están entre hablamos en moneda global unos 2 dólares y esos no son tan precisos pero bueno nos pueden ayudar ¿no? y son unos tubitos que tú pones en la válvula y salta y nos marca una presión podemos usar eso también ¿no? es importante siempre usar la presión correcta como te digo ¿no? porque a veces cuando rodamos con presiones muy altas ¿qué es lo que pasa? tenemos una presión muy alta corremos el riesgo de que estalle la llanta y nos ocasiona un accidente más si vamos a alta velocidad también corremos riesgo de pinchar ¿no? cualquier cosa pincha rápidamente cuando llevamos presiones altas cuando llevamos presiones muy bajas también corremos riesgo de cortar la válvula de la cámara en caso llevemos corriamos el riesgo de golpear con un filo de una vereda y morder la cámara también nuevamente ¿no? y deformar también la llanta ¿no? deformada y podemos cuartearla rápido ¿no? pues es importante llevar las presiones correctas como les digo ¿no? también es importante diferenciar ¿no? por ejemplo tenemos un neumático marca Maxxis es decir y tenemos un neumático marca X que es una marca emergente desconocida muy china y ambos nos dicen que debemos de tener una presión por ejemplo de 50 psi entonces a la Maxxis tiene un proceso de calidad ¿no? tiene un proceso de calidad todo ¿no? homologación certificación tú le puedes dar 50 psi como si nada hasta te aguanta más de lo que te indica no va a reventar pero a veces tenemos un neumático marca X como les digo y ese neumático este es de muy mala calidad ¿no? son muy baratos ¿no? están hechos de material no muy compacto entonces dice que aguantas 50 psi pero tú le metes 40 y a veces pum revienda ¿no? entonces este no más o menos calcular ¿no? no llegar tanto ¿no? y saber qué clase de neumático estamos inflando ¿no? también eso es importante que me ha pasado a mí en tanto tiempo en este mundo de la bicicleta ¿no? me he tocado una vez que he estado armando una bicicleta con una llanta muy muy económica que es una marca desconocida marcas con nombres errados entonces este se siente y el que conoce la llanta siente la textura el material todo eso entonces no esa llanta dice que aguanta 40 pero yo le voy a dar 30 nada más porque tú le doy 35 esa llanta pum revienta ¿no? en cambio yo inflao las llantas en Bontrager Maxi Chensi Kenda les he metido aire y me he pasado incluso y ha aguantado muy bien ¿no? he habido personas que la han metido mucho de 80 psi y la llanta no se ha hecho nada ha reventado el lado el lado se ha abierto la cámara se rompió pero la llanta no la llanta sigue bien bien amarrada entonces es importante tener una tolerancia si te ponía una llanta económica a la bicicleta de una marca X entonces no darle mucha presión más o menos calcular si tengo una buena llanta en Chensi Kenda Maxi Contra WTB mete el aire que usted quiera que indica cada fabricante no pasa nada es un tip que les comparto a ustedes acá por ejemplo vamos a hacer una prueba esta llanta me indica que acá tiene 40 psi 40 psi es lo recomendado no inflante para 40 psi máximo acá dice Max Load máxima carga 75 kilos inflato 40 psi entonces lo máximo que esta llanta es de presión es la indicada acá que es 40 pero esta llanta marca Veloz no es una marca reconocida se puede decir no ya lo que conocemos estas llantas son económicas no entonces lo recomendable no es darle 40 entonces vamos a darle un 30 un 35 no por ejemplo acá tengo un inflador vamos a conectarlo acá vamos a inflar con el expresor ponemos esto aquí ya está ahora vamos a empezar a inflar ahí tengo 30 ya toco la llanta y la veo que ya está más o menos hundida la puedo un poquito hundir con la mano entonces puedo darle un poquito más incluso 35 38 casi 40 y ve soltar un poquito ahí un 35 38 ve por ahí no darle más porque esta llanta va a estallar si le doy más va a estallar no pero si es una llanta por ejemplo en Maxis Kenda que es una llanta de calidad como les digo pueden darle los 40 normal ahí vemos no sé si logran ver tiene un treinta y tantos puede ir 35 desconectamos esto y colocamos su tapa y ya está quiero comentarles unas experiencias que he tenido con la presión de las llantas me ha tocado algunas veces llegan algunos clientes a atenderlos y me dicen sabes que mi bicicleta no corre la he tenido guardada tres meses medio año y mi bicicleta está lenta los niños me pasan cualquier persona me pasa y la siento pesada necesita engrase necesita este calibración de cambios engrase de ejes necesita que cosas un mantenimiento hazlo yo siempre checo las bicicletas antes de hacer todo ese proceso porque a veces el cliente viene con su diagnóstico pero no es el correcto entonces esas bicicletas lo único que han necesitado es inflar la llanta inflar la llanta y les he inflado y le dije anda corre pruébalas y se han ido y la han probado entonces han sentido que la bicicleta ya corre avance y dice que le hiciste y uno tiene que explicarles aunque sea porque no hace unas moneditas por inflar la llanta tiene que explicarle al cliente y entonces les explica que es en vano que usted haga esto que haga el otro hay que ser sincero con el cliente porque si uno fuera malo a veces por sacarle plata sabes que no es esto esto ingresar todo es lo que hacen muchos mecánicos no solamente en el mundo de las bicicletas sino también en el mundo de los autos en el mundo de las motos que he conocido me ha tocado aprender mecánica de carros de motos para no poder ser engañado y eso pasa en todos en todas las especialidades entonces hay que ser siempre honesto con el cliente si es una cosa pequeñita es solamente el aire porque estás yendo muy lento porque la llanta se aguanta cuando usted tiene la presión baja la llanta se aguanta se chorrea se pega entonces le hemos echado el aire le hemos echado la presión correcta y la bicicleta ha ido ha corrido entonces el cliente se va feliz no hay dinero para nosotros pero ya somos sinceros somos honestos y el cliente también sabe que somos honestos y nos recomienda y eso es importante también recalcar sentimos a veces la bici pesada la bici lenta checar la presión de la llanta en primer lugar luego podemos ver si los rines están torcidos se están pegando con los tacos de freno o está amarrado los conos los ejes o otros problemas que puedan tener entonces es un tip que les comento también para que puedan ustedes diagnosticar saber y darse cuenta algunas cosas mínimas que uno puede solucionar uno mismo bueno amigos eso es un poco de conocimiento que les comparto que a mi me ha costado mucho aprenderlo y ponerlo en práctica y yo les comparto a ustedes totalmente gratuito para que ustedes puedan aprender también a cuidar sus bicicletas cualquier tipo de vehículo que lleve aire dentro muchas gracias por su tiempo muchas gracias por ver este video y que tengan un buen día un excelente día muchas gracias hasta luego y no se olviden de chequear la presión de sus bicicletas gracias gracias Gracias.